Buenos días, gracias por venir. Vamos a hacer oficial la contratación de Markel Vergara. Bueno, sabéis que después de estar el año pasado cedido, ahora viene en propiedad por los próximos dos años más uno opcional. Y además también tenemos a Leandro Cabrera, Lele, también en la misma situación, también en vino en calidad de cedido. Y bueno, ahora ya está en propiedad tres años. Bueno, felicitarles sobre todo por la temporada que hicieron el año pasado y desearles toda la suerte del mundo. Bueno, está claro que al final había que llegar a acuerdo entre dos clubes, pero bueno, yo estaba muy tranquilo durante el verano. Mi idea era seguir aquí. Sabía que mi ciclo deportivo en La Real había terminado y la verdad que mi deseo desde el primer momento era continuar en el Getafe. El club también ha puesto mucho de su parte. Estoy muy agradecido y la verdad que con muchas ganas de empezar a trabajar, a sudar la camiseta para devolver esa confianza. Sí, la verdad es que hemos tenido la suerte de que está llegando muchos compañeros con muchísimas ganas, con mucha ilusión y que se están acoplando muy rápido a lo que el entrenador quiere. Creo que los dos partidos amistosos que hemos tenido han servido un poco para ir conociendo más, conociéndonos más, aparte de los entrenamientos. Y bueno, sobre todo destacar eso, ¿no? El compromiso y la ilusión con lo que ha venido todo el mundo. La verdad que, bueno, mis sensaciones son muy buenas. No siento ningún tipo de dolor y la verdad que, bueno, sí que estoy haciendo un plan un poquito más preventivo que el resto de los compañeros porque, bueno, llevo más tiempo parado que ellos. Pero ya te digo, mis sensaciones son muy buenas y mi idea es estar totalmente disponible y al 100% a principio de liga. Bueno, pues sí que es verdad que al final en el fútbol pues existen diferentes alternativas, pero bueno, yo desde ya de la temporada pasada a mediados se lo trasladé a mi representante que mi idea y mis ganas eran continuar aquí. Por suerte estoy aquí y ya te digo, pues el que me ha hecho venir aquí, pues un poco todo, ¿no? Me he sentido muy arropado por, muy valorado por el club, por el presidente, por el cuerpo técnico, por el míster y me he sentido que me han valorado mi trabajo, mi profesionalidad y en ese sentido, pues a raíz de todo eso, pues tenía muy claro que quería continuar aquí y a día de hoy estoy feliz, ¿no? Por suerte el final de la recuperación de mi rodilla coincidió con el final de liga, entonces coincidió una buena recuperación con un buen descanso y por suerte desde el primer día no tuve que perder ningún tipo de tiempo ni de trabajo y a día de hoy me siento muy bien y estoy muy cómodo, sin ningún tipo de molestia. La postura que tenemos a día de hoy es esa, hasta que no esté todo concretado, por supuesto, no adelantarnos a nada y, bueno, pues ojalá todo termine… Estamos en ello, simplemente estamos en ello y por respeto a todas las partes vamos a seguir siendo prudentes y, bueno, estaremos a tiempo de, si se puede, dar alguna noticia más a hacerlo rápido. Sí, eso está en manos de su equipo, lógicamente, al cual pertenece y nosotros, bueno, hemos hecho en su momento una propuesta, hemos hecho, bueno, pues una declaración de intereses y estamos a la espera de recibir noticias por parte de ellos. Bueno, la operación más cercana a concretarse es la de Filip. La de Filip, si no se ha concretado durante estas horas, se va a hacer. Estábamos a falta, simplemente, de una última firma, pero está todo apalabrado, avanzado y, bueno, la intención por todas las partes es que se concrete y, bueno, pues es un año de cesión. Bueno, nosotros a día de hoy estamos muy contentos ya con lo que había y con lo que ha venido. Creemos que tenemos una plantilla compensada, mucho jugador polivalente que puede ocupar varias demarcaciones, con lo que nos hace estar, pues muy tranquilos en todo lo que tenemos. Por supuesto, nos teñimos, bueno, pues a la economía y tenemos que estar pendiente de eso. Si durante el camino, que todavía faltan, pues treinta y pico días, aparece algo que nos ilusione, lo pondremos encima de la mesa y lo valoraremos, abiertos a todo. Gracias. 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 Gracias.